¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. También espero que en la clase pasada hayan entendido un poco acerca del concepto de datos estructurados, ya que las próximas clases estaremos trabajando sobre eso. Si aún no lo comprenden muy bien, les recomiendo que repitan las clases, ya que vamos a estar trabajando con esto y se pueden hacer bolas muy fácil. Los datos estáticos, o también llamados de tamaño fijo, se caracterizan porque los elementos de su secuencia no pueden ser cambiados ni eliminados. Tampoco se pueden añadir elementos nuevos a esta estructura de datos. Si se quiere modificar este tipo de datos, se utiliza el recurso de crear un nuevo valor. En Python, de este tipo tenemos las cadenas de caracteres string y las tuplas, como secuencias de datos. Y también tenemos los conjuntos congelados, que son los frozen set. Estos últimos no los vamos a revisar, ya que formalmente no son secuencias de datos. Entonces, comencemos con las cadenas de caracteres o strings. Los strings, que ya hemos estado viendo, son una secuencia de caracteres de cualquier tipo. Letras, números, caracteres especiales o cualquier otro tipo de carácter único. Que forman un objeto de Python. Utilicemos un ejemplo con este string, que es casa de madera. Imagínatelos así. Casa de madera, cada carácter utiliza una casilla. Estas casillas tienen abajo su índice. Esta es la casilla 0, la casilla 1, la casilla 2, la 3, la 4. Aunque esto sea un espacio vacío, sigue siendo un carácter. Entonces, se pueden acceder a los elementos de los strings a través de un índice que se pone entre corchetes. Aquí pones el índice. Estos son los corchetes. Y dice en qué posición se encuentra el elemento del string. Por ejemplo, aquí estaríamos accediendo a la C. Luego, el valor casa de madera. Todo este es un objeto tipo string. Que incluye una secuencia de 14 caracteres. Aquí llega hasta el 13 porque aquí comenzamos en 0. Pero en total son 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Este valor se asigna a la variable S. ¿Ok? A esta variable que tenemos aquí. Accedemos al primer elemento del índice. Con el número 0. Es este que tenemos aquí. Tal como lo indicamos en la introducción de las listas. Recordemos que en Python el primer elemento de las secuencias siempre está en la posición 0. ¿Ok? Luego, para calcular el número de elementos o longitud de la secuencia de los datos estructurados. Usamos la función interna len. Len lo que hace es que te regresa el tamaño de los datos estructurados. De la secuencia de los datos estructurados que tú le mandes como parámetro. ¿Ok? Luego, la cadena tiene 14 elementos y su último elemento está en la posición 13. Por eso aquí le restamos 1. ¿Ok? Porque aunque ya vimos que aquí son 14 elementos, el último está en la 13 porque empieza desde el 0. ¿Ok? Entonces, vamos a correr este programa. Y aquí lo tenemos. Letra es el primer carácter del string, que es C. ¿Por qué? Porque el índice que estamos poniendo aquí es 0. ¿Ok? Luego, tomamos el tamaño del string, que es 14, y le restamos 1. Entonces, aquí como índice estamos mandando un 13. ¿Ok? Y tamaño es 14. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos aquí. Letra 1, que es C, la primera letra del string. Luego, A, que es la última letra de la cadena de caracteres. Y el tamaño, que es 14. ¿Ok? Luego, veamos aquí. Se puede hacer un recorte de la secuencia de datos para extraer un subconjunto de elementos o un segmento de un string o de cualquier secuencia. Para esto se usa el operador slice o decorte, que es este que tenemos aquí. Este operador lo que nos dice es que vamos a tener a partir del índice 5 hasta el número que tengamos aquí, menos 1. ¿Ok? Menos 1. Tienen que tener en cuenta esto. Entonces, aquí tendríamos hasta el 9. ¿Ok? Vamos a verlo aquí. Tendríamos a partir de aquí hasta el 10 menos 1. Hasta aquí. Del 5 al 9. Tendríamos solamente esta porción del string. Vamos a correrlo. Y efectivamente. Ahora, esta porción de casa de madera la cortamos. Y como habíamos dicho, estos datos, si queremos eliminar elementos de esta estructura, tendríamos que crear un objeto nuevo. Este es el objeto nuevo. Este objeto nuevo contiene los datos del 5 al 10 menos 1 de este string. ¿Ok? Y es lo que nosotros imprimimos aquí y es lo que nos sale aquí. ¿Ok? Luego vamos a ver otro tipo de operadores. Podemos concatenar con el operador de más, de suma. Y también podemos repetir con el operador de multiplicar. Veamos este ejemplo. Vamos a correrlo y vamos a ver qué pasa. Primero imprimimos ese, ¿no? Que ese sabemos que es casa de madera y aquí lo tenemos. Luego nosotros concatenamos con este símbolo. ¿Qué significa concatenar? Concatenar es la acción de yuxtaponer más letras o cadenas de caracteres. ¿Ok? Yuxtaponer es juntar. ¿Ok? O sea, unir. Entonces, ese concatenado es ese más espacio y blanca. ¿Ok? Y aquí cuando lo imprimimos nos sale casa de madera y blanca. ¿Ok? Luego también podemos hacer que esta cadena se repita con el operador de multiplicar. Se va a repetir tres veces. ¿Ok? Y creamos un nuevo objeto. Entonces es lo que tenemos aquí. Casa de madera. Casa de madera. Y casa de madera. ¿Ok? Luego vamos a ver este problema. Vamos a poderle limpiar la pantalla. Un string también contiene métodos. Python es un lenguaje orientado a objetos. Y los datos en Python están en forma de objetos. En la programación orientada a objetos, los objetos tienen asociados métodos para que manipulen sus datos. Los métodos son similares a las funciones ya que reciben argumentos y devuelven valores. Los strings tienen métodos que les son propios. Por ejemplo, aquí tenemos el método upper. Upper. Toma un string y devuelve otro string pero con las letras en mayúscula. El método upper, en lugar de ser aplicado al string como una función. ¿Ok? Es aplicado de esta forma. Tomas el objeto, mencionas el objeto, pones un punto y llamas al método. ¿Ok? No es como las funciones, que tú escribes la función y mandas un parámetro. Este es un método. ¿Ok? Entonces, es decir, este método se aplica a sus valores. Entonces, veamos este ejemplo. ¿Ya vieron? Casa de madera. Y casa de madera en mayúsculas. ¿Ok? Existen otros operadores y métodos para los strings. De tarea se queda que los investiguen y los practiquen. Y bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!